Esta es la nueva MacBook Air M3. Viene en 13 pulgadas y 15 pulgadas. Esta es la de 15 pulgadas y llevo ya un buen rato probándola. Tengo un par de cosas que quiero decir si es que estás considerando comprar o quieres ver qué cambió con esta nueva generación de MacBook Air. Porque la MacBook Air siempre ha sido la computadora más popular de Apple y es por el precio. Más que nada, mil dólares por una laptop con esta calidad de construcción, software y buen procesador. Está muy bien, pero no cuesta mil dólares. Ahorita llegamos a eso. Antes es importante entender exactamente qué cambió con esta nueva generación, con la MacBook Air M3. Y la respuesta es sencilla porque solamente cambiaron dos cosas. Hay un nuevo proceso anodizado para los colores oscuros que aparentemente no mancha tanto la superficie con tus huellas y se ensucia menos la laptop. Aquí las tengo lado a lado, la M2 y M3 y definitivamente se mancha menos pero al mismo tiempo definitivamente se siguen viendo las manchas. No sé si fue el marketing o qué, pero yo pensé que iba a ser súper resistente a huellas y la verdad no. Entonces sí está mejor, pero si tienes problemas con que se vea sucio mejor cómprate la de los colores claros. A mí el Starlight en particular me gusta mucho. La otra cosa que cambió es el procesador. Lógicamente ahora viene con el M3 en vez del M2, pero ¿realmente cuál es la diferencia? Si te pones a ver las gráficas de pruebas de velocidad y de cómputo, está por ahí del 15 a 20% más rápida la computadora, pero en realidad es algo que la mayoría de la gente no se daría cuenta. Aunque el M3 tiene varias funciones de gráficos importantes como ray tracing y caching y otras cosas nuevas, pero si no haces nada de renders en 3D, editar videos o te gusta gamear de repente en tu Mac, puede ser eso un beneficio el cual no aproveches. Realmente si tu flujo de trabajo no tiene nada que ver con gráficos, entonces no vas a notar la diferencia en procesador. Quizás si te dé un año más de actualizaciones en el futuro o duro un poquito más, pero no hemos visto todavía muy bien cómo envejecen estos procesadores de Apple, aún las computadoras que tienen M1 siguen funcionando perfectamente fluidas. Con el nuevo procesador M3 hay otros dos cambios que tienes que considerar. Primero, ahora puedes conectar dos pantallas externas por primera vez en la MacBook Air, es algo que no se podía antes, pero tienes que tener la tapa de la laptop cerrada. O sea, básicamente sigue estando limitando a mostrar dos pantallas, solo que ahora con M3 tienes la opción de que esas dos pantallas sean externas y no solamente la pantalla de tu laptop y una externa. La otra cosa que cambió, no mucha gente habla de esto, pero los módulos de almacenamiento en la versión base de la MacBook Air con M2, Apple cambió la configuración de la base a utilizar solo un chip de memoria en vez de dos. Y esto baja la velocidad de leer y escribir datos considerablemente. Con la MacBook Air M3, Apple corrigió este problema y ahora la versión base viene con dos chips como la tenía anteriormente la M1. Entonces, si estás comprando la versión base M3, creo que es una mejor compra de lo que fue la versión base de la M2 cuando salió. Y realmente puede que ni te des cuenta si no te dicen, pero técnicamente es mejor la versión base M3 a la M2. Ahora, ¿por qué estoy comparando tanto la M3 con la M2? Es para ver las diferencias leves que hay en esta generación, pero más que nada es para que puedas decidir si es que quieres comprar una MacBook Air, si vale la pena irte por la M3 o ahorrarte algo de dinero, porque Apple sigue vendiendo la M2 y todavía la encuentras en muchos lugares. Es importante entender de entrada, si ya tienes una M1 o M2, no vale la pena cambiarte a M3, a menos de que te urja ese ray tracing en una laptop super portátil o te urja y seas esa persona que necesita dos monitores externos con la laptop cerrada. Creo que es muy poca gente. Ahora, regresando al tema del precio, esos mil o mil cien dólares que cuesta, realmente no cuesta eso porque es bien frustrante cuando quieres agregar memoria RAM o almacenamiento. El precio se eleva muchísimo. Aquí es donde me puse a analizar profundamente para quién es esta laptop y cuál es la configuración óptima que deberías de comprar y llegué a una conclusión que yo creo bastante acertada. Si vas a comprar una MacBook Air, realmente solamente tienes dos opciones dependiendo del uso que le des. Número uno, que creo que es la mayoría de la gente, si quieres una MacBook Air para la escuela, la universidad, el trabajo y vas a hacer tareas de cómputo básico, como revisar mail, presentaciones, Excel, editar fotos de tu viaje, escuchar música, ver películas, hacer documentos, quizá algo de Photoshop o editar un video de la familia, ese tipo de cosas. Las buenas noticias es que con una MacBook Air M1 tienes más que suficiente y ahora están baratísimas. Las puedes encontrar en 600 o 700 dólares en muchas tiendas. Sigue siendo una muy buena máquina y ahora está a un muy buen precio. Pero a mí lo que no me encanta de la MacBook Air M1 es que tiene el diseño viejo, una pantalla inferior, leve, peores bocinas y micrófonos y no se ve como la nueva, no se siente delgado con esto, se siente increíble el nuevo modelo. Entonces, si tienes el presupuesto, creo que es mejor. Te puedes comprar una MacBook Air M2 y idealmente subir la memoria de 256 a 512. Con eso tendrás una máquina que te va a durar muchísimos años. Sí, 8 GB de RAM está bien si es que no estás haciendo nada intenso en la computadora. Y técnicamente sí es mejor la M3 por tener ese mejor procesador, pero no te vas a dar cuenta. Si estás en este grupo de personas, cómprate la MacBook Air M2 en el tamaño que quieras y si puedes, agregale almacenamiento a 512 porque creo que sí hace bastante diferencia. Aparte, cuando subes a 512, además de tener más almacenamiento, quitas el problema de que el almacenamiento base es un poquito más lento. Entonces, para mí esa es como la compra óptima si estás en ese grupo de personas. Estoy hablando yo de compra óptima en cuanto a calidad, precio de laptops de Apple, ¿verdad? Pero si tienes dinero y quieres la más nueva, cómpratela más nueva. Pero aún si tienes más presupuesto, yo no compraría la M3. Mejor compraría la M2 y le subo más al RAM o le subo más al almacenamiento. ¿Por qué? Porque se ve exactamente igual. Misma pantalla, micrófonos, bocinas, hardware, todo está idéntico y ese 20% más del procesador del M3 no lo vas a notar por tu flujo de trabajo. A menos de que seas una persona que específicamente necesita esas dos pantallas externas o el ray tracing, como dije, entonces sí la M3. Pero para la mayoría de la gente, ahorrate la lana, cómprate una M2, se ve igual y va a funcionar mejor con más almacenamiento o más RAM si quieres. Y no importa si es M1, M2 o M3, yo en mis Macs siempre tengo instalado CleanMyMac X. Es para que corra más rápido y mejor optimizada tu Mac. Yo la tengo instalada de cajón desde hace como 10 años. Si aún no lo tienen, esto es CleanMyMac. Aquí tienen una barra de menú donde puedes ver muchísima información de cuánto RAM está disponible, liberar el RAM, la temperatura, tu velocidad de Wi-Fi. Pero más interesante que eso es poder entrar a hacer un análisis. Si tienes malware en el sistema, te ayuda a limpiarlo como caché, memorias y otras cosas que ocupan gigabytes de espacio. Con un solo clic te puedes ahorrar gigabytes de datos con CleanMyMac X. Lo recomiendo muchísimo. Si aún no han probado CleanMyMac X, les dejo la liga abajo en la descripción y tengo un código de descuento también para que lo aprovechen. No se van a arrepentir. Grupo número 2. Si tienes un flujo de trabajo más demandante como yo, vamos a decir que eres un diseñador gráfico, animador o eres un arquitecto y usas AutoCAD o Maya para hacer cosas en 3D. Aquí creo que sí vale la pena brincar al M3 y creo que casi forzosamente tienes que subir a 16 gigabytes de RAM. Lo que podías hacer antes en una MacBook Pro de 15 pulgadas de Intel, ahora lo puedes hacer fácilmente con una MacBook Air. Y me encanta, me encanta lo delgado que está. Yo no había probado la de 15 pulgadas. Tener esto en mi mochila no pesa nada. Y tener una pantalla así de grande en cualquier lugar con el poder que ofrece esto es de las mejores experiencias en cómputo móvil que he tenido. Y realmente está impresionante las capacidades de este procesador en un chasis tan delgado. No entiendo cómo le hace Apple. Y considerando que la batería está buenísima, no se le acaba la batería a esta cosa, no entiendo a Apple cómo le está haciendo. Estas laptops están años adelante que otras en el mercado. Pero creo que eso es parte del problema para Apple porque últimamente con las computadoras de procesador M1, M2, M3. Apple las ha hecho tan buenas que te lo juro que la mayoría de la gente no se daría cuenta si está utilizando una M2 o una M3. Y si eres el tipo de persona que quieres comprar lo mejor por tu dinero, cómprate una M2. Se ve igual, está más barata, no te vas a arrepentir. Si eres el tipo de persona que tiene un presupuesto alto o un flujo de trabajo más demandante y quieres comprar lo mejor, pues date la M3. Está un poquito más chida y un poquito más rápida. Pero puedo decir, yo que he utilizado las dos extensamente, MacBook Air M2 y MacBook Air M3, no noto casi nada de diferencia. Claro que yo no soy un arquitecto o un gamer que va a notar la diferencia en el ray tracing y cosas de gráficos en el procesador, pero sospecho que la mayoría de la gente tampoco. Y si sí, sabes quién eres. Pero tengo que decir eso porque no lo he dicho. Si tienes una M1 o M2, absolutamente no compres una M3. Esto es para la gente que todavía está en Intel y ya quiere dar el brinco. Por fin dar el brinco y creo que ya es hora. Si te has estado esperando, creo que ya es hora de dar el brinco de Intel. MacBook Air, la que compres M2 o M3, es una increíble computadora. Si estás aquí, probablemente ya te gustan las computadoras de Apple, pero no está de más decir que la construcción está impecable. El teclado está buenísimo. El trackpad para mí es el mejor en la industria. Tiene muy buena pantalla. Sorprendentes bocinas para algo tan delgado como esto. Hasta la cámara. Ahora ya no está tan mala y está bastante, bastante bien. Muy decente. La MacBook Air es la computadora más fácil de recomendar de Apple. Es lo que es. Es una computadora premium de Apple al mejor precio que ofrece Apple. Y hay muchas reseñas de cosas de Apple donde yo tengo como un par de comentarios negativos al respecto, pero en serio, yo siendo lo más honesto que pueda ser siempre después de probar esto y muchas MacBook Airs que he tenido la oportunidad de probar, no hay nada negativo que pueda decir de eso. Lo único negativo yo creo de esta MacBook Air M3 es el precio. Específicamente el precio de subir almacenamiento y RAM. Se me hace un poquito ridículo. Apple te hace sufrir un poquito en ese aspecto y creo que es porque están seguros que saben lo increíble que está el producto y se aprovechan tantito de eso. De mi experiencia, en 5 o 6 años cuando sigas utilizando esta laptop vas a decir wow, qué buena compra. Pero esa es mi recomendación ahorita. Tú sabes quién eres si necesitas dos pantallas o Ray Tracing M3. La mayoría de las personas, como se ve exactamente igual el diseño y el hardware, ahorrate algo de dinero y vete por la MacBook Air M2. Quizá ese dinero úsalo para aumentar el almacenamiento a 512 como dije en mi recomendación. Está casi idéntica y la mayoría no va a notar ese incremento de procesador. Si has comprado una MacBook con procesador M1, M2 o M3, me encantaría saber también tu experiencia porque creo que mucha gente puede leer los comentarios y ver sus experiencias de otras personas que han comprado una MacBook Air M1, M2 o M3 ahora. Deja tu comentario aquí abajo y creo que eso es todo lo que tenía que decir. Apple ha estado rompiendo con sus laptops últimamente y esta MacBook Air M3 no es excepción. Los leo en los comentarios. Que tengan un bonito día. MacBook Air M3. Nos vemos pronto. Peace.